No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando, no me preguntes cómo Pero un día el destino te puso en mi camino, mi cupido golpeó mi corazón fuerte Que se muera en ese uso de huelgulieta, porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tú componiste un mundo de cabeza, te diste a cura y toda mi tristeza, y a un minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta, y a un minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí, justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Mi miena Mi tujeza Prometo que si llores de contigo lloraré, si te falta el aire te juro te lo daré, y si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Prometo que si llores de contigo lloraré, que si te falta el aire te juro te lo daré, y si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo ¿Qué problema es esa? Tú componiste un mundo de cabeza, te diste a cura y toda mi tristeza, y a un minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta, y a un minuto me enamoro más de ti Hoy escribo esta canción desde mi corazón, pues no sé cómo explicar, eso que llaman amor, que en mi vida llegó, cuando te vi Prometo que si llores de contigo lloraré, que si te falta el aire te juro te lo daré, y si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Prometo que si llores de contigo lloraré, que si te falta el aire te lo daré, y si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Esta canción nace desde el fondo de mi corazón, para todas mis princesas, mucho amor Princesa, tu cuerpo no es ninguno de cabeza, te diste a cura y toda mi tristeza, y a un minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta, y a un minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me enamoro más de ti I knew that your love would be, everything that I ever wanted in my life From the moment you spoke my name, I knew everything had changed Because of you I felt my life would be complete Oh baby, I need you for the rest of my life Girl, I need you to make everything right Girl, I love you and I'll never deny that I need you Nothing matters but you, my love, and only God above Could be the one to know exactly how I feel I could die in your arms right now I could die in your arms right now Knowing that you somehow would take my soul and keep it deep inside your heart Oh baby, I need you for the rest of my life Girl, I need you to make everything right Girl, I love you and I'll never deny that I need you Girl, your love to me feels just like magic When you smile you have total control You have power like nothing I've felt before I've let all of my feelings show Cause I want you to know that I need you I need you for the rest of my life Girl, I need you for the rest of my life Girl, I need you say that you'll be my wife Oh, I love you won't you marry me, marry me I need you, oh, I need you for the rest of my life Oh, I need you won't you marry me, marry me I, 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 I Gracias por ver el video.